¡Suscríbete al canal! Pues una vez descargado, ya lo tenemos aquí, nos despliquemos en la pantalla y comenzamos. Se procede a bloquearse. Parece que le cuesta un poquillo cargarlo. Bien, despertando a los héroes. A ver si se apura. Se queda ahí en la pantalla, despertando a los héroes. Venga. Y ahí entramos. Y bueno, vemos que tenemos aquí tres personajes. Falken, Aina o Miriam. Le voy a coger al arquero, es el que tiene más ataque. Este sería Support. Este sería un Cruce. Bueno, vamos a seleccionar al arquero. Y cargando. Venga. Comenzamos. Bien. Nos dice que vengamos hasta aquí. El punto indicado. Venga. Siguiente, siguiente. Venga, vamos a ver a dónde nos mandan ahora. Voy a sacar a este. Le clickeamos encima y ya le disparamos. Perfecto. El manejo es bastante cómodo. Se clickea hacia dónde queremos ir. Y apuntamos disparando. Vale. Eso es. Salimos del mapa. Bien, continuamos. Ahora tenemos ya las habilidades aquí. Y tenemos aquí el Autobattle. Para que se mueva él automáticamente. Y así usamos nosotros también las habilidades cuando creamos. Nos puede ser más cómodo, ¿no? Cada uno como por fuera. Bueno, todas las habilidades también las usa él automáticamente. Bueno, ya se los ha cargado a todos. Cada uno puede elegir si pone un rato automático. O ponerlo manual. Ahí vemos el vídeo. Como vemos, le pusieron unos datos bastante decentes. Primer espíritu de guerra nos dice... Bien. Y nos empieza a contar ahí un poquillo la historia. Y nos empieza a contar ahí un poquillo la historia. Bien, parece que ya acabo de contar una historia. Comenzamos. Bueno, vamos a ver. Estamos en el menú principal. Y nos dice que seleccionemos aquí a la Pet. Nos explica un poquito la información de la Pet. Estado de la Pet. Aventura Pet Configuration Area. Vale. En la configuración de la Pet. Vale. Seleccionamos la Pet. Ahí la tenemos. Por lo menos solo tenemos esta. Pet Info. Selling Pet. Vale. Fortalecer. Fortalecer. Awakening. Page with Aldeas. Tres estrellas. To attend the ultimate form. Vale. Vamos a ver. Aquí le damos aquí a Add. Seleccionamos aquí. Select Back Button. Vale. Seleccionamos para atrás. Y ahora vengamos a la Adventura. Vale. Pues nada. Marcamos aquí a primera. Vamos aquí a los monstruos. Y a las recompensas que nos tocarán aleatoriamente. Vale. Bien. Continuamos. La formación de la aventura. Como vemos. Vamos con el personaje nuestro. La mascotita. Y parece que esto no sé exactamente si es un aliado. También podemos tener dos más. Seleccionamos la Pet. Y que la vamos para aquí y para atrás. Vale. Y nada. Le damos a batalla. Bueno. Podemos también coger aquí un aliado. Vale. Correcto. Este es un aliado. Es otro. Es porque viene siendo un amigo. Y podemos poner aquí a dos más. Vale. Perfecto. Pues continuamos. Ahí vemos a la Pet. Y bueno. Por el momento tenemos estas habilidades. Estas están bloqueadas. Y bueno. Quedamos en el botón de las habilidades. Por eso ahora cuando nosotros presionamos. Sí. Las probamos también. Vemos que hace cada una. Vamos a ver si está de apuntada. Si tengo mucho tiempo presionado nos indica que hace. No. Igual se pueden guardar. Vamos a estar en el cooldown. Para aquí. Una vez me cabe ahí. Justo. Perfecto. En principio. Completada. Vamos a ver si paramos a otra etapa. Vamos a ver si es 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 a otra etapa. Y bueno. Parece que ahí tenemos al boss. Hay que matar. Cuidado. Cuidado. Pasamos el buff. Y ahí está fuera el boss. Misión completada. Bien. Y nos dan aquí una pet. Cerramos. Segunda nivel. Bien. Casi suba otro nivel más. Y podemos ir a la siguiente zona. Volver al caso. Nos indica que tenemos que hacer. Así que. Vamos a venir a la siguiente zona. Bueno. Vamos aquí. Ok. Estivo completado. Ok. Bueno. Tiene que haberle una reclamar. Ya tenemos aquí la pet. Vamos a venir por aquí. Y seleccionamos aquí. Otra vez. Bueno. Son los pétalos. Bien. R1, R1, R2. Waking. Evolve. Enhance. Vale. Para fortalecer tendríamos que usar la otra. No la vamos a usar en este momento. Porque ya tenemos pocas. Venimos para atrás. Evolucionar por el momento no dudoso. Supongo que tenemos que ponerla al tope. Así que. Vamos para atrás. Y vamos a seleccionar esto de aquí. Bien. Para atrás. Tienes tú. Aquí. Vale. Mierda. A ver si dándole aquí al más. Nada. A poco quiere ponerse. Supportive. Split Forest. Vale. Esto es lo que es. Y tal. Vale. Perfecto. Vamos aquí a add. Y la elegimos donde queremos ponerla. Ahora sí. Vamos a ponerla en este de aquí. Podemos poner hasta 3 pets. Esta ya la tenemos a nivel 2. Es de 3 estrellas. Es de 1. Nada. Pet Wiki. Y bueno. Vemos aquí las pets. Ahí la tenemos. Y de otro lado estaría la otra. Vamos al correo. Vamos a ver qué nos dan. Vamos a reclamar todo. Reclamar todo. No hay test to claim. Y esta que hace aquí entonces. Vamos a ver qué nos dan. Y nos dan un dragonzete de 4 estrellas. Lo mejor. Y vamos a ver qué nos da esto. Un otro de 6 estrellas. Pues aún mejor. Aún mejor. Venimos para atrás. Venimos para atrás. Y vamos a hacer aquí cambios. Vamos a ver. El de 6 estrellas. Vamos a añadirlo por aquí. Y el de 4 estrellas. Vamos a añadirlo por aquí. Tendolo mucho. Es lo que hay. Y ahora lo tal es usar la pet esta de una estrella. Vamos a. A la pet. Vamos a cobrar de 6 estrellas. Que viene siendo esta. Vamos a darle aquí a fortalecer. Y cogemos la pet esta de nivel 1. Y con 2.300. Vamos a ver. Si nos la mejora algo. Lo saltamos. Y nos indica que no ha dado para mejorar nada. De hecho solamente la subió un 3%. Algo muy lamentable. Normal siendo de 6 estrellas. Pero bueno. Aquí vemos la estamina. 124 de 20. Con lo cual nos han dado un huevo para empezar. Venimos para mucho tiempo. Venimos para atrás. Clean. Y tenemos aquí un montón para reclamar. Vamos a reclamar todo. 5 gemas y 9000 de oro. Nos dice. Vale. Para atrás. Y nada. Ya está completada. Nuestro aliado el de antes. Y vamos así tal cual. Vale. Perfecto. Vamos a dar aquí a. Y ahora deberíamos de ir más que sobrados. Con tantos personajes. Y sobre todo con el 6 estrellas. Debería de capar los en 0. El tema ahora es subir los de nivel. Bien. Perfecto. Estamos prácticamente en uno de los que hacen daño. Sobre todo al de la gonzeta. Bueno, el de la gonzeta está atrás. Estos son los melees. Están aguantando ahí los golpes. Y bueno. Por lo menos. Por lo menos. Nos sobramos. Para el final seguimos avanzando. Ahí tenemos al boss. Un tal Ice Cruiser. Reven por ahí. Ahí está fuera. Perfecto. Misión completada. Y nos darán otro de una estrella. Vamos a ver si untamos unos cuantos. Se mejoramos el otro. Ahí nos da la experiencia. Bien. Siguiente zona. Vamos a seguir avanzando todo lo que podamos. Mientras puedan así tal cual. Y vamos a ir a battle. Y vamos a ir a battle. Venga. Vale ya. Nos quita tres de stamina. Está dungeo. Supongo que más adelante nos quitarán algo más. O no. O igual son todas tres. Habría que testearlo. Pero bueno. Ya sería bastante más adelante. Tampoco. También hay que ver cómo mejorar las habilidades. Y supongo que la person llevará equipamiento también. Había que verlo. Pero por el momento tampoco nos han dropeado nada de equipamiento. Solamente nos han dropeado... Pets. Vamos allá. Podemos invocar al aliado cuando queramos. Es un poco de tontería porque vamos sobrados. Bien. Seguimos. Vamos a ir a transportar para la otra zona. Bien. Ya tenemos al boss. Está el Morikage. Y un Yagei. Bien. Vamos. Perfecto. Misión completada. Vamos a levantar tu tris. Vale. Cerramos. No sé qué será la de una de esas. Sube de nivel. Sube de nivel. Bien. Perfecto. Y podemos venir a la siguiente etapa. En el zone. O en su defecto podemos ir a casa. Vamos a reclamar por aquí. Bueno. Solamente tenemos esto por aquí que reclamar. Tenemos algo aquí en el correo también. Reclamamos las gemas. Y así vamos a ir un momento a casa. Antes de continuar. A ver qué tenemos. Vamos a la héroe. Runa 1. Runa 2. Vale. Vamos a ver qué tenemos en Runa 1. No tenemos nada. Runa 2 tampoco. 3. Y 4. Tenemos absolutamente nada. Vamos a ver. Dark Elven Bow. Se desbloquea a nivel 10. Nos indican. Alta. Hanze. Nada. Eso sería ya a nivel 10. Estos los tenemos bloqueados por el momento. 100.000. Y 100.000 para desbloquearlos. Serían los otros dos personajes. ¿No? El guerrero. Y la magra. Pero bueno. Por el momento nosotros vamos a ir con él. Con este. Que lo tenemos ya a nivel 4. A nosotros no nos interesa por el momento tampoco desbloquearlos. Y bueno. Equipamiento por el momento es que no se le ve por ningún lado. Vamos a ver. Para atrás. 20.000 para atrás. 20.000 para atrás. Y login diario. Cancelamos. All of you want to close this window. Yes. Vamos a ver. Tenemos aquí el Guild. Vamos a ver el Instant Apli. O buscar. Vamos a ver aquí el Instant Apli. Instant Apli. Y el Guild. Vale. Thanks. Venga. Ahí estamos. Vale. Podemos donar corazones. No tenemos ninguno. Venimos para atrás. Misiones. No sé cuál. Aquí tenemos una red completa. Nos dan 5 gemas. Ponimos para atrás. Y nos indican no sé qué en el Guild. Guild Friends. Tenemos aquí la Pet. La Shop. Vamos a ver qué podemos comprar en la Shop. Nos explica aquí un poco. Bien. 20.000 y tal. Eso es para conseguir PES de 3 y 6. Runas entre 3 y 6. Lo que necesitaríamos ahora sería en runas. Más bien. Pets. Estamos tal. Y 100 corazones para uno de estos. Gemas. Entonces ya con dinero. Tal. Oro y activos. Tal. Para aumentar XP por 10. Bien. Pero bueno. Lo tenemos a aventura. Esto. Vamos a ver a qué nivel se desbloquea. Y fully. Vale. Hay que completar zonas del mapa. No es por nivel. Y esto creo que exactamente lo mismo. Bien. Venimos por aquí. Y nos dan 5.000 más de oro. Volvemos para atrás. Y nada. Como vemos. Lo único que nos queda. Runas nada. No tenemos ninguna de ningún nivel. Ni de 3 ni de 4. Con lo cual. Lo dicho. Lo único que podemos hacer. Es venir a la aventura. A nivel 10. Y nos desbloquearemos el árbitro. Y vamos a proseguir. Es lo único que se nos permite hacer por el momento. Pues nada. Seguimos. Vamos allá. Venga. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, como vemos. Seguimos sin problema ningún. Bien, bien, bien. Así que todo parte. Venga. Lo que sí tendría igual que tener igual para modo automático. 1x2. O sí. Vamos allá. Tenemos el modo automático. Cabe más rapidito, ¿no? Pero nada. Y luego también tenemos aquí las habilidades. Vemos aquí el nivel que se desbloquea. A nivel 10 y al 20. Y no vi tampoco cómo se mejoraban. Cómo se podrían mejorar las habilidades. Ya lo veremos. Si es que se puede mejorar, claro. Bueno, no se puede. Quiero pensar que sí. Bueno, ahí tenemos al boss. Ah, ahí está, fuera. Bien, se ve de nivel. Este todo el rato se está quedando por dos pelos. Vamos a la siguiente zona. Tenemos que subir a nivel 10, así que... Nos dan ahí tres objetos, tres tal, tal, tal. Vamos a ver qué tenemos aquí por el héroe. No sé, nos indica. Tenemos aquí una runa de nivel 4, nos dice. Vale. Vamos a equiparla. Y vamos a darle aquí a enhance, pero no tenemos materiales. Así que por el momento nada. Supongo que usar a otras runas también para fortalecerla. Y esta runa de nivel 4 lo que da es defensa más 1 y life 6 2 HP más 10%. HP 2% y enhance el level 0. Bueno. Pues nada, ahí lo dejamos por el momento. Venimos para atrás. Bueno, tenemos aquí en el correo también. Podemos reclamar aquí. Bueno. Tres star pets. Tres estrellas. O sea, pets de tres estrellas. Por el momento no nos interesa. Las podemos reclamar y usarlas para mejorar de nivel a los otros. Para lo único. Pero pets de tres estrellas ya tenemos bastantes. Cerramos. Podemos ir aquí a pets. Y bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver. Pet de tres estrellas. Tres estrellas. Aquí la tenemos. Y por ejemplo, vamos a ver. Venimos a esta de aquí otra vez. Vamos a dar aquí a enhance. Y vamos a usar esta pet y esta pet. No sé si podrá poner las dos. Sí, perfecto. Fíjense a XP. S222. Por el momento todavía no hay da para fortalecerlo. Bueno. Lo ponemos un pelín mejor. Cerramos. Venimos para atrás. Atrás. Pet Wiki. Y vamos a ver en el... Ok. Vamos a ver en el personaje, en el héroe. Si vemos lo de... Ah, aquí están las habilidades. Colo en 15 segundos. Pues 5. Pero quería ver cómo se podrían mejorar. Vamos a ver si le damos aquí a visualizar. How to... How to rise skill level. Segurad de unique weapon. And learn skill books. Will rise skill... Vale. Learn skill books. Va por skill books. Hay que leer libritos. No se fortalecen así. Y también mejorando el arma. Nos indica. Que antes no podemos tampoco. Pues nada. Hay que subir primero al nivel 10. No, nos queda otra. Pues nada. Seguimos. Venimos al battle. Y nos dijo que a la izquierda teníamos el auto. Me voy a probar después. Pero supongo que antes de usar el auto. Tenemos que completarla una vez. Nosotros. Antes de poder usarla. Pero bueno. Lo comprábamos en cuenta que... Tenemos esta con la siguiente luna. Bueno. Ahora tenemos al nivel 5. A ver si conseguimos llegar al 10 rápido. Vamos a ir cambiando. Vamos a ir cambiando. Debería subir un nivel 5. Debería subir un nivel 5. Por dungeo. Pero bueno. Debería poder hacer que no nos ve. Ahí tenemos ya el boss. Perfecto. Vamos a hacer lo que nos va a dar a los 2. Vamos a usar por ejemplo las habilidades. Y hemos traído a 36 estrellas. ¿No? Pero bueno. Normal. Se están quedando todo el tiempo. Pero bueno, también estamos viendo que ya empiezan a dar algo más de guerra 4, 5, vale Llegamos la pantalla, cerramos Por el 5 son, sí, nos dice que ahora tenemos el auto-repeat, auto-skill, cerramos Suben de nivel Y volvemos a volver para atrás Volvemos a zonas Nos dice que vengamos a esta Pero yo voy a ir a la 5 Stag 1 de 5, sí, vale Y Stag 1 de 5, sí, vale Y Stag 1 de 5, sí, está aquí, está aquí, vale, no lo veía Y vamos a probarlo del auto Stop when material shark on Stop after filing, stop when inventory is full Vale, damos aquí a start Y vamos a ver qué hace Con repeat story Y nos manda por aquí otra vez Amigo, no, no, no lo pasa automáticamente Realmente lo que hace es que te pone a cerrar dungeo y tú te piras por ahí Y te tiene todo el día haciendo las dungeos Vale, vale, interesante Está bien el tema Si tú puedes hacerle otras cosas Mientras estos se matan aquí a pegarse fogones Bueno, no está mal Al perotar sería que lo hiciera ya completamente Le dieras click y ya estuviera pasado Pero bueno Es otra forma de hacerlo Tampoco tiene mucho problema Lo dejas ahí, lo dejas ahí Y te piras por ahí Pase Pues nada Va a acabar en breve, supongo Y a ver si esta vez no se muere El notas de seis estrellas Está usando las habilidades automáticas También es lo que tiene Tus kills Y parece ser que esta vez sobrevivió Bien Estamos a nivel seis Con suerte ya Nos ponemos al siete A ver si le da Sí, nivel siete Perfecto Ah, mierda Me olvidé de quitarlo No, cancela Cancela Uf, poquito Venimos para atrás Y ahora sí que Venimos ya a la seis Continuamos Venga Tenemos aquí Gemita Vale Bueno, para atrás Y nada Venimos a la batalla Y a ver si las pasamos rápido Y subimos al diez Venga Vamos a ver Que nos aparece aquí En nuestra nueva dungeo Ahí vamos Bien Saltamos la historia Como estamos a nivel siete Con completar tres más Ya deberíamos subir al diez Y podremos ir desbloqueando movidas Vamos ya Los delingatos Muy tranquilos Por el momento va aguantando bien Y también no sé si habrá Pets de curación Que también nos vendría bien Tener una pet Que curara Los del equipo Sería un lujazo Bueno Ahí tenemos al boss Al drumo Protegido por dos gatos Bueno Ya está Fue Perfecto Sería completada Bien Nos han elegido un dinosaurio Cerramos Desplicando de antes Que podemos hacer la repetición Tal Sube de nivel Subieron todos los tantos de nivel Como estamos viendo Vamos a la siguiente zona Y le damos a battle también Otra vez Venga Estamos a nivel ocho Con completar dos más En principio ya subiríamos al diez Vamos a ver Venga Pásame La historieta esta Otra vez tenemos aquí los gatos Y los que parecen Ensenanos Esos Pepecitos Bien Y bueno, estos están, perfecto, ahí tenemos al boss, a ignorar, fongo a otros gatos de otro color, vale, y este boss es un poquillo más duro, como estamos viendo, se resiste un poco más a morir, casi me ha acabado el diseño estrella, support, y nada, fuera, perfecto, completado, y nos ha dado otra vez, aquí lo sabe este con una estrella, vale, seguimos, vamos a subir de nivel, sube de nivel, y Aina no le ha dado a subir de nivel, se ha quedado ahí, bueno, putada, pero es lo que hay, tenemos que hacer dos más, vamos ya, damos al siguiente, Ok, salimos aquí, y vamos a la batalla, sigue a nivel 8, tenemos que conseguir ponerla al 10, vamos allá, comenzamos, Ahora parece que ya no son gatos, o son gatos con máscara, no, no son gatos, como son indígenas, hay con máscara, Continuamos, y comemos esta vez, es el lobby, con el cacho para más, más golpes, Vamos a ver, Y ahí tenemos al boss, al Umaru, Bueno, vamos a ver si aguanto, ahí está, boss fuera, perfecto, misión completada, y ya nos deberíamos de poner al 9, nos dan ahora 1 y 2 estrellas, también nos dan los pechos mejores, ahí estamos al 9, y como para complicar la siguiente, ya nos pondríamos al 10, vamos a continuar, Venga, vamos, 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 vamos a ver aquí, acabamos todo, unas cuantas gemas, tenemos 29, Vamos para atrás, para atrás, ok, y vamos ya, aguanto, ahí vamos, cargando, venga, Pa'lante, 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 venga, misión start. Paso de la vida, aunque subamos al 10, voy a ver si completo también la siguiente, que viene siendo el último boss del mapa. Me debería de dar un poquillo más de guerra y completar la primera mapa, y creo que desbloqueamos también una movida nueva. Pues si nos matar... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Perfecto... Y ninfa, vamos a ver... nos ha matado el perrito y el estrellito está ahí ya no está pero bueno, lo hemos matado perfecto, nos han completado nos han matado el perrito de dos estrellas que aquí vamos para continuar y no sé que le pasa aquí a las notas esta dark el bell bow, basic 1, 4, ataque más 14% perfecto, cerramos cerramos bien y vamos a volver a casita ahí tenemos el arquito vamos a ver, nos dice que abramos aquí vengamos al personaje tiramos aquí ahora esto las habilidades pero unique itens que ambien enjance en tu más siete unique itens materias ahora bailable from aument conquist guard todos vale enjance y enjance 5 vale es que pide una gran cosa y no es que necesitamos piedritas de estas para la siguiente vale y aquí este se desbloquea ya a nivel 20 que sería equipamiento armadura ya os quiero subir más pues nada vamos a ver para aquí y para atrás vamos a ver ok egos vale misiones llamamos todo bien 14.000 gemas vale perfecto ok podemos venir aquí el inventario reclamar también nos dan una gema y bueno vamos a probar aquí la war pet war y la otra no sé qué ahora crear 2.5 tal bueno pues vamos a probar la pet war yes venga y supongo que tendremos que seleccionar a los que queramos vamos a ver este aquí podemos poner hasta 5 vamos a ver este vale aquí aquí este uy si estoy por aquí para atrás vale vamos a ver tenemos estos dos puestos vamos a poner este de 3 estrellas y la putada es que los otros están todos sin solos subir igual si creería es mejor es bueno tenemos estos dos de dos estrellas vamos a ver si los ponemos no sé si puedo poner dos iguales y nos han dejado bien perfecto ahí los tenemos vamos a ver si los tenemos guard enter ahí los tenemos recompensas tal tal siguiente y vamos a dar la fight y vamos a dar la fight entrada 5 de 5 no hemos hecho ninguna si queremos usar un punto así mismamente y nos dice con quien vamos a pelear como vemos solo tiene dos pets con lo cual deberíamos de ganar los sobrados correcto y básicamente lo que viene siempre esto es una arena de pets simplemente es eso no tiene nada más que eso con lo cual hay que mejorar 5 pets como acabamos de ver no solo 3 si estamos mejor con el equipo vale continuamos venimos a la siguiente aquí vamos a pelear ya contra 3 podemos hacer hasta 5 peleas al día bueno al día o no se podrá restaurar de alguna forma seguramente quede pago por el restaurar perfecto victoria 14.600 total continuamos vamos allá otra que son 3 vamos a poner el auto-skill que nos queda habilitado y ahora ya vamos a poner el auto-skill perfecto hasta ya ganada continuamos venga que ahora ya son 5 y esto tiene pinta fea correcto tenía pinta fea vale me ha entrado 61.000 de vida en total entre todos y yo 16.000 estaba visto por eso Podemos continuar o retirarnos ya, vamos a volver para casa Supongo que solamente me quedaría una ya, pero bueno Podemos reclamar aquí, reclamamos Ok Y tenemos aquí también el correo, 5.000 más de oro Y nada, yo lo voy a dejar por aquí Habría que desbloquear esto Teníamos que completar la zona extra del mapa También en la aventura estamos aquí Ahora tocaría ya el boss principal Podemos ir o no Y bueno, no tiene nada más por el momento Habría que seguir avanzando para ir desbloqueando cosas nuevas Que no seguir apareciendo Bueno, nos vemos chavales